Autoridades provinciales, señor Presidente del Honorario Consejo Deliberante, tribunos de cuentas, autoridades municipales, miembros de distintas instituciones intermedias de nuestra localidad, vecinos y amigos de mi querido pueblo. Aquel 10 de diciembre del 2011 nos proponíamos con un equipo de gestión llevar adelante una administración seria, eficaz, pujante y sobre todas las cosas, austera y honesta. Un camino en el cual decíamos vamos a acabar los cimientos de un tanto e incontante crecimiento. Y eso es lo que comenzamos a hacer y hoy ya contamos con obras tan importantes como el gas natural que hemos cubierto 21.000 metros lineales. El equipo se propuso con seriedad encarar una flota de vehículos todos cero kilómetro. Y está a la vista. Lo hemos logrado con gran esfuerzo y a pesar de todos los problemas económicos y financieros que viene pasando últimamente en nuestro país, nuestro municipio, pudo encarar todas estas compras y además al día de la fecha se encuentran totalmente pagadas. En lo recreativo, llevamos ya realizadas 16 plazas nuevas con juegos aeróbicos y de alta generación. Todos los juegos para que nuestros niños, nuestros nietos y nuestra juventud puedan tener acceso libremente y disponer en las distintas plazas que en cada uno de nuestros barrios la tenemos para el regocijo de la gente. Además de esos grandes logros, siempre lo hemos pensado que el único futuro para nuestra sociedad es la educación. Hoy es un orgullo decirles a todos los presentes que ya hemos construido y terminado y contamos con la Universidad Popular de Oficios, al servicio gratuito de todos los vecinos de nuestra localidad. Una universidad que le da oportunidad a cada uno de nuestros vecinos de cualquier edad para acceder al aprendizaje de un oficio y de esta forma, tener acceso a la fuente laboral. Del mismo modo, la economía regional es otra premisa para nosotros. Por ello, a través del proyecto Cordero Serrano, nuestros vecinos de las sierras hoy venden sus productos más y de mejor calidad y manera. A su vez, hemos creado la fiesta gastronómica más importante del Valle de Punilla, que es la fiesta provincial del Cordero Serrano. Fiesta esta que nos ha colocado dentro de las mejores fiestas de la provincia de Córdoba, con una gran importancia gastronómica y que ha marcado un hito en nuestra localidad y que da la posibilidad de que todos nuestros comerciantes durante estas fiestas tengan la posibilidad de tener sus comercios plenos y de vender todos sus productos gastronómicos o no. Agradezco a todos los integrantes de este grupo de trabajo de la municipalidad, porque yo soy quien me toca comandar este barco. Pero quiero que sepan todos que si no hubiese tenido este grupo de trabajo, no hubiésemos podido lograr la gran cantidad de éxitos que hemos tenido. Esto no sería posible sin el aporte y la responsabilidad laboral de cada uno de ustedes. Gracias nuevamente, es por ello que siempre priorizamos el pago de los salarios de nuestros empleados el último día hábil de cada mes. Y además, nos aferramos al Estatuto del Empleado Municipal para cumplimentar con todos sus artículos, porque el trabajo dignifica, pero darle herramientas, vestimenta, dignifica al trabajador. Así que siempre cumplimos al pie de la letra con esto, para que estos trabajadores puedan llevar adelante su trabajo dignamente y que cada día nuestros vecinos tengan mejor y mayor calidad de vida. Les reitero mi agradecimiento a todos. No quiero nombrar sector por sector, porque no quiero equivocarme y olvidarme de alguno. Pero a todos les agradezco. Además, nuestra administración tiene una transparencia en los recursos. Nos enorgullece contarles que llegamos a esta fecha, después de ocho años, con un superávit económico y financiero. Y que además, no le debemos un peso a ningún proveedor de la Municipalidad de Tanti. Somos una gestión que hemos tomado la decisión, para darle más transparencia a ella de autoauditarnos cada cuatro años, para que la sociedad y los integrantes del Consejo Deliberante tengan la posibilidad de hacer cualquier tipo de observación con respecto al trabajo que hemos llevado adelante y tener la posibilidad también de corregir algunas actividades que hemos hecho en forma y debida. No podemos dejar de agradecer a todos los actores políticos que pasaron por diferentes gestiones, como los tribunos de cuentas y los concejales alientes. A los salientes y un mensaje de bienvenida a los entrantes y pedirles que trabajemos en forma conjunta. Tenemos la posibilidad de ser una localidad sin grieta, que está tan de moda hoy mencionarla. Tenemos que trabajar en forma conjunta, todos para el bienestar de nuestra sociedad y tomando medidas que sean las mejores y beneficiosas siempre para nuestros vecinos. Siempre hemos dejado el mensaje que vamos a seguir construyendo un Tanti de todos y dejemos de lado los intereses propios o personales, siempre en beneficio de nuestros vecinos. la gente nuevamente renovó su confianza y fe y por lo tanto somos el tercer mandato consecutivo democrático en la historia de nuestro Tanti. Es la primera vez que una gestión está por tercer periodo consecutivo gobernando nuestra querida localidad, cosa que nos enorgullece, cosa que valoramos mucho, principalmente quien les habla como intendente de la localidad. Para finalizar, mi gratitud a mi familia que siempre me acompaña, mi gratitud a todos los vecinos que a través de su pago de tasa y servicios se hace posible todo lo que hemos llevado adelante y que saben que su dinero se ve en lo que Tanti tiene hecho día a día y lo que crece Tanti día a día para ser esta ciudad que tanto soñamos y llevamos a la realidad. Muchas gracias.